Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Voy a hacer esta noche una lectura para los que estáis en una relación a distancia, por internet, que habéis conocido a una persona a través del Facebook, Instagram, TikTok, app de citas, tanto tengáis contacto o no. Vamos a saber las intenciones de esta persona y qué va a pasar con vosotros dos. Quiero recordaros que la lectura es atemporal y para todos los signos y para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar esta lectura con dos barajas y el tarot para saber qué es lo que va a suceder entre vosotros dos, qué está sintiendo esta persona a pesar de estar en otro país, tal vez algunos os hayáis conocido, sea ya vuestro primer amor, otros habéis tenido unas primeras citas. Sabremos si esta persona tiene estas intenciones contigo románticas y qué quiere ofrecerte a lo largo del tiempo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todos los detalles de vuestra relación porque algunos sí que podéis ser almas, llamas gemelas o vosotros sentís que esta persona es muy especial, que de repente es como si hubiese estado en vuestros sueños, en vidas pasadas. Y hasta veis este 11-11, esta señal es la más evidente de que vosotros vais a estar juntos, unidos físicamente y no importa que esta persona esté en otro país. Lo hayas conocido y tú creas que haya diferencias de cultura, de edades, cuando se manifiesta el 11-11 es real que hay un encuentro físico entre vosotros dos. Vamos a descubrirlo amigos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, las bendiciones que compartís no solamente conmigo sino con toda vuestra familia, los que están también en internet o habláis con ellos, yo os lo agradezco con todo mi corazón y os envío millones de bendiciones que lleguen y toda la suerte, también el destino que os ayude para estar con esta persona a la que amáis, por eso estáis en esta lectura y yo creo en el amor eterno. Amigos y en las almas y llamas, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Conozcamos a esta persona. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? La rueda de la fortuna. Os he dicho suerte, el destino, amigos, los viajes. La rueda de la fortuna iniciando esta lectura. Un arcano mayor, que es un número 10, una etapa nueva para ti. Puede ser un viaje, un descubrimiento, que tú llegues para estar con esta persona a través de un viaje, o que él o ella te van a ir a sorprender hasta con una primera cita. Los dioses, y sobre todo el dios Anubis, no está simplemente en el mundo espiritual. Te acompaña en esta tierra con la rueda de la fortuna para que gire todo a tu favor. ¿Cuántas veces habéis estado en diferentes lecturas y vosotros lo sentís? ¡Qué real! Cuando yo tengo esta rueda, así es. Con Sagitario y un acontecimiento, una sorpresa muy rápida van a llegar para ti. Y muchos durante este verano. Voy a colocar Sagitario, un cambio en el destino. ¿Qué es lo que siente esta persona especial que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? Tengo escalofríos en este momento, amigos. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué me quieren decir mis guías espirituales? ¿Qué es lo que siente tu persona? La carta de portal es maravillosa, amigos. Vais a hacer cada noche meditaciones. Podéis elegir una, están en nuestro canal, en el apartado de Shorts, o alguna por vuestra propia cuenta. Imaginad la rueda de la fortuna y una carta que me habla de otros sueños, los que tenéis por la noche. Comunicación con esta persona la vais a tener. Y es muy especial porque esta carta de portal me habla de las almas y de las llamas gemelas. Vuestros nombres, vuestros apellidos están escritos en los árboles del tiempo, en notas, en cuadernos, en agendas. ¿Habéis planificado con esta persona estar juntos y de cruzar lugares y países diferentes? Esta niña que podría ser Alicia en el País de las Maravillas se abarca en un nuevo viaje que no va a ser tan fantasioso como vosotros creéis, sino bastante real. Imaginad cada noche o visualizad que ya estáis junto a esta persona y que en el medio de un bosque, porque esta meditación lo haré en cuanto pueda, estáis hablando con él o con ella de una forma muy romántica. Vais a comunicaros. Esta persona te seguirá escribiendo, mandando muchos mensajes. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia y que quiere ofreceros? Expansión, el carro cáncer. Amigos, almas y llamas gemelas, despréndete de lo antiguo, de tus creencias, si me estás escuchando, aunque seas de otro signo, porque esta carta es muy espiritual. Cáncer, arcano mayor, número 7. Quiero llegar, estar contigo, que tú también empieces a moverte con cáncer, que vayas a por lo que quieres, con los brazos muy en alto, que representan una V de victoria. Tú, bebé, es que me escuchas de todas las constelaciones del universo. Has creído en este sueño de estar junto a él o junto a ella. Entonces es hora de que os pongáis en movimiento, los dos para estar juntos. Algo inmediato cambia para ti. El carro puede llegar a través de un vehículo, de un viaje, a tu destino. ¿Qué es lo que siente esta persona especial que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona? Miedo, todavía estoy en pie, amor, con el 9 de bastos. Tú le has ayudado a creer en ciertas fantasías, ilusiones, con esta carta de la rueda de la fortuna, del carro, portal. Le has alimentado con muchísimo amor. Eres fuerte y crees que sí es posible estar con él o con ella como una pareja. El 9 de bastos, hablándome de este signo de fuego, me está comunicando que vosotros tenéis mucha intuición con esta persona, que es alguien que ha podido sufrir en otras relaciones, que sea resentido, que alguna vez tú has sentido que estaba muy volcado sobre sí mismo o tal vez en el trabajo, que tenía miedos, inseguridades, pero vas a ayudarle a que esta relación siga creciendo con la carta del carro. E intuición no os faltará. Perded ese miedo y que tu persona también lo haga con tu ayuda. ¿Qué es lo que siente? No le gusta estar alejado de vosotros. Piensa que puede perderos o salir mal parado de esta situación, sobre todo cuando estamos a distancia y creemos que esa persona no va a estar con nosotros. Debes de darle mucha más seguridad. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? Desorientación, dos de pentáculos, capricornio. Cuando tú le conociste empezó una historia en la cual os gustabais muchísimo, con el dos de pentáculos. Había ciertos sucesos, puede ser otras relaciones que le hayan hecho sentir miedo, ciertas inseguridades. También trabajando mucho en el mundo. Es hora de que vosotros creáis en este destino como en la rueda de la fortuna y que sigáis el cauce del agua porque hay alguien a punto de decidirse por ti, que no se tambalee tu vida que me estás escuchando. Ten seguridad y fe en lo que tú deseas. ¿Qué más siente esta persona por ti? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué siente el 11 a 11, amigos? Almas y llamas gemelas. Aprendizaje en la base de la baraja. Voy a dejar estas tres porque hablan de una historia de amor, de almas y llamas. Algunas veces, amor, no sabía cómo explicarte qué conexión teníamos tú y yo. Tú le has hecho aprender a esta persona lecciones de amor y también de la vida a través de los libros. Le has contado muchísimas anécdotas sobre ti, viajes que has hecho, lo que te ha sucedido en otras relaciones y le has dicho yo he vivido otras historias de amor, no como la nuestra, pero confío en que nosotros dos estemos juntos. Para ti se siente como un primer amor, aunque tengas 50 años, 70 u 80. 11 a 11, tu alma, tu llama gemela. Os he dicho que sigáis siempre las señales. Capricornio en el 2 de Pentáculos, la ley de Asunción. La rueda de la fortuna, por tal, el carro cáncer que también es muy espiritual. La ley de la fe. Vais a creer en esta relación, en todo lo que podéis aportar a esta persona y cada noche que os vayáis a dormir vais a sentir que vuestra vida no se está tambaleando como en el 2 de Pentáculos, sino que el símbolo del infinito da vueltas entre esta persona y tú para que podáis estar juntos. Quiero que lo sientas de una forma muy real, que los dos habéis atravesado países, lugares, hasta intermedios para poder estar unidos con la ley de Asunción. Escuchad o leed a Neville Goddard, os ayudará muchísimo. 11.11. Amor, me siento en casa contigo. No necesito estar con otras personas. Sé que he tenido que atravesar un viaje, tal vez muy complicado, hasta económicamente, centrarme en mis asuntos financieros, en mi familia y también redescubrir lo que es el amor gracias a ti. El 11.11. Os he dicho, amigos, que si lo estáis viendo, no es un número que yo os mande, sino vuestros guías espirituales, porque no importa que esta persona esté en otro país, haya sido tu primer amor, os hayáis vuelto a reencontrar a través de Internet. Estaréis juntos. Cuando ese destino y la rueda de la fortuna te están diciendo que tengas paciencia, hay un tiempo divino. Para vosotros siento que va a ser pronto y que tendréis muchas citas con esta persona, porque reunidos es la carta que me habla de relaciones a larga distancia, de viajes, de reuniones. Tanto estéis más cerca como en otros países. Tu 11.11 es tu señal. Amigos, creed en vuestra historia. Voy a sacar el tarot y veamos qué más. Nos tiene que decir qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué necesita decirnos esta noche. ¿Qué quiero ofrecerte? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que siente? Un 9 de copas, amigos. Piscis. Muchas fantasías contigo. Quiero que me des todo tu amor y tu corazón. Esta persona no tiene dudas. En cuanto te vea cara a cara va a ser de mucha alegría, amigos. Va a decirte que puede ser que no vaya a tu casa o tú vayas a la suya. haya hoteles, habitaciones, apartamentos, unas llaves secretas para pasar muchos días juntos. Hasta un viaje. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? Un ofrecimiento real. Tengo un paje de pentáculos. En la base de la baraja ¿ha habido inseguridad alguna vez? 5 de pentáculos. Tauro. Una carta muy difícil, pero también nos habla de esos miedos que tenemos. No podemos desechar los amigos. Tenemos que aprender a convivir con ellos. A saber que en las relaciones hay etapas mejores y peores. Esta persona ha sufrido porque el 5 de pentáculos me habla de situaciones de pobreza sentimental, hasta económica. Tu persona está tratando de reunir hasta más dinero. Puede tener situaciones complejas, pero los dos vais a brindar juntos con el 2 de copas. a perder este miedo a saber que el viaje de la vida es lanzarnos una y otra vez para poder vivir aventuras hasta un viaje del amor con un alma o una llama gemela. 5 de pentáculos. Tauro. Tú le has sacado de situaciones difíciles donde tenía mucho miedo. La reina de copas, que es cáncer la que siempre está entregando amor en el tarot y también en las relaciones de pareja. Tú has podido casarte o ves a esta persona como si fuera muy especial. Un marido o una esposa a largo plazo. Cáncer es la vidente del tarot y vosotros estáis entregando amor a manos llenas para esta persona y lo recojo todo de ti, amor mío. Y te sueño cada noche y cuando hablo contigo tengo unas fantasías secretas que no creerías. O tal vez sí, porque las conversaciones pueden convertirse en algo muy picante con esta persona cuando estáis los dos solos. 9 de copas. Fantasías en habitaciones. Piscis. Tengo llaves secretas, amor. Puede ser que compartamos algunos secretos tú y yo que os hayáis visto muchas veces por cámara. Que os hayáis enviado algunas fotos muy sexys y que os las pidáis porque a tu persona le encanta verte con el paje de pentáculos. Es material y mira lo que hace. Soy el optimista. Tauro, Virgo y Capricornio. La primera vez, segunda, tercera, que yo te vea voy a sorprenderte con algunos regalos, invitaciones, llaves secretas, algunas habitaciones. También quiero que entres en mi casa y que compartas mi cama y mis sueños. Como el 9 de copas. Con mucha intensidad del 11 a 11. Una pareja muy bonita entre vosotros dos. Paje de pentáculos. Todos los signos de tierra. Piscis. En el 9 de copas y cáncer. Escuchad vuestros sueños porque son premonitorios. El 2 de copas. Cáncer. La alegría de brindar contigo. Bodas, matrimonios, fiestas. Una pareja que se siente igual a la misma altura y con unos deseos y romance que son exagerados, amigos. Cuando esta persona pierda esos miedos o tú sabes que los está venciendo contigo. Quiero que le sigas alimentando con muchísimo amor. Que os veáis directamente cara a cara y que hagáis planes juntos para que vosotros dos estéis en este 2 de copas. Brindando con copas de champán, de vino en restaurantes y que hagáis planes para estar durante mucho tiempo juntos y si deseáis tanto como esta carta. Hasta estando casados. Amigos, quiero que me digáis en comentarios ¿en qué os sentís identificados? ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos, abrazos, besos, mis bendiciones y seguid cada consejo de las cartas y las señales que os dan del 11 a 11 y dad, seguid con ese corazón tan grande que tenéis. Gracias y hasta la siguiente lectura. Brindis por vosotros. Gracias.